El Olor de Mayor En la Recesión La Quizá no se rodea En la zona En la región No se rodee Anytime 7 Vamos a participar de un cerro cada día La primera vez? Desde el partido caminando Pero son buenos para andar ustedes Sí Si, 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 si. El pico del Barroso es un enorme macizo que sobrepasa los 5000 metros, en el límite entre las regiones Sexta, Metropolitana y la frontera con Argentina. Tradicionalmente se le reconocen cuatro cumbres de oeste a este, cumbre oeste, cumbre chilena, cumbre principal y cumbre argentina. La cumbre principal es la más alta del macizo, con 5174 metros sobre el nivel del mar. Ha sido ascendida de distintos flancos, pero un desafío pendiente es el ascenso por su vertiente sur, de donde descuelga el glaciar cubierto más largo del Chile central, el glaciar Cachapual, de 12 kilómetros de longitud. Teníamos nueve días para esta aventura. Los arrieros Roberto y Mario Cádiz nos acercaron unos kilómetros del primer día hasta donde los caballos no podrían seguir avanzando. Y desde ahí, continuamos nuestro avance hacia el desconocido campamento base, al que tardaríamos tres días en llegar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La marcha, cargados con mochilas pesadas y caminando con raquetas, nos iba cansando, pero avanzábamos como podíamos, ansiosos por poder observar por primera vez la cara azul del Pico del Barroso. ¡Vamos, negro! ¡Vamos! ¡Con raqueta! ¡Estás a cabo! ¡Vamos, negro! ¡Por tus cabras, David! ¿Qué pasó, Mayotte? Couldn't drag me away I know I've dreamed Pese a los esfuerzos, tras dos días de aproximación, aún no llegábamos al campamento base. El topo vial, sin verse afectado por el cansancio, tendría que ponerse manos a la obra con la pala, una constante de esta expedición. Pero vos no descansa un poco, man. Estamos más lejos que la concha de su madre, man. ¡Qué manera dar jugo, man! Yours must be cry Let's do some living After we die Wild horses Couldn't drag me away Wild, wild horses ¿Qué más? ¿Qué más nos deba el futuro, negro? ¿Qué estamos, José? Estamos esperando, 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 en la garpa, mientras la nieva afuera nieva, sin cesar, copiosamente. Mayor sigue durmiendo, ¿no? Ese güey no hace más que dormir, güey. Tú llegas a darle vuelta a su mochila, para que no se le mojara, güey, toma, güey. Darle vuelta a sus zapatos, güey. Mayor duerme. Todo lo que sabe hacer. Buenas, mayor. Buenas, buenas. ¿Cómo estuvo anoche? Estuvo... Estuvo hediondo, güey. Pero no hizo fío, güey. Eso es bueno. Se nos pasó la carpa, pero no nos han mojado tanto. Estamos haciendo el banco de grasa para dos días más. Jajajaja. 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 Jajaja. Jajaja. Y de fondo. Jajaja. India de Airbus, Joe. Siguiente, Catalupe. Jajajaja. Jajaja. Joker. Jajajaja. Jaja. Este hemos llegado a celebrarse 45 % de 24 a las personas ofertas por aquí deuni Estados Unidos. Falta el agua, es una jornada corta, es como en ese triangulo, una jornada calurosa, aquí me esta como meseta, porque mas adentro vamos a quedar muy cerca de la pared, si nos llega al punto de ser un poco agobiante, pero ya queda poco, esperamos alcanzar pronto el campamento base, si nos miremos muy alla nos puede pegar la avalancha de la ruta, descansar, que mayor duermo, y aqui igual hay como un bajo, entonces todo lo que se descenda de la derecha va a caer ahí, y mañana posteriormente intentar la ruta. Música 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 esto se ve mal lupo estamos bronceados bronceados la montaña quieren ser como yo mañana vamos con todo ahí que tal es mañana partimos para la ruta comenzaría con una caminata de poca pendiente hasta el campo de tiro un sector de acumulación de material rodeado de grandes paredes de hielo luego la ruta perfilada hacia la izquierda por una especie de ganalón hasta la primera plataforma para seguir hacia la derecha por otra pendiente empinada hasta la segunda plataforma de aquí comienza el gran tabogán donde se buscaría un lugar para acampar y el día siguiente subir hasta la cumbre chilena y continuar hasta la principal un saludo jose mayor como estamos nuestro objetivo nuestro objetivo era superar la segunda plataforma antes de que el sol golpeara la ruta pero en el campo de tiro nos dimos cuenta que no lo lograríamos decidimos decidimos devolvernos armar un campamento base avanzado y reintentar la ruta al día siguiente pero yo decidí quedarme mi estado físico no me permitiría avanzar al ritmo necesario y después comprendería que el cansancio nos hace cobardes donde ese glaciar se va a caer como esta la pala esta bajando porque se puede con este sol agobiante que paso que paso? despacio despacio no? aqui pero hostia de negro ya la bomba no 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 este quedo chico este que facha mayor que ventecito? ya pues bueno que sucede que libro estas leyendo? estrellas y borrascas de gaston rebufat excelente gran libro pero al menos te dejamos una buena casa asi que para que descanse nos vemos a la vuelta ahí están los cabros listos para la cascada hoy si nos quedamos acá estamos probando ya a la demostración para obtener mi gran parte de la vida jose está con hambre de cumbre ha visto toda la ruta jose y mayol en una jornada larga y física superaron el gran tobogán y armaron el campamento alto la ansiedad de cumbre aumentaba pero el cansancio y los evidentes riesgos de la ruta seguían presentes atentos mayol atentos mayol atentos mayol atentos mayol aquí a mil no te entiendo bien hay escaletas en ruido no se porque tenemos dos opciones una vez bajar ir ahora a la cumbre y bajar hoy día mismo hasta la mitad de la cascada entera o hasta el segundo plato una hueá así llegamos para ahí o hueón directamente bajar por el norte hueón y se corrieran la logística para ir a buscarse después hueón para todas las cosas nosotros tenemos pasados igual tenemos que decir que la bajada y después un par de caderas la bajada es más fácil tampoco sabemos cuál es el camino y tampoco queremos hacerse volcados si pero lo más importante es la seguridad de su bajada si ustedes ven que es demasiada exposición demasiado riesgo que nos separemos de repente es más seguro es más pajero pero es más seguro no bueno bueno aquí estamos en la cumbre del pico del barroso es como la cumbre chilena o la cumbre oeste no sabemos cumbre chilena parece o no? no sé ahí está la cumbre principal hay unos torriones del filo cumbrero el maipo o su laguna para la Argentina estamos pensando si ir a la principal pero no sé yo ya considero que esta es una apertura una apertura de nueva ruta por la cara sur ya estamos muchos picos no queremos arriesgar más por la cara bien expuesta a la ruta mucho Xerax como pueden ver ahí Xerax mucha grieta y ya estamos cansados que siga la ruta que siga a cagar y un grito cumple el pico del barroso yiiiijaa vamos la ruta a puerta sur ruta sur se echó mierda ya el video pulido largo y bueno la cara para la próxima para el próximo grupo muy motivado que siguiera hacer esta rutina pero no nos daba el pico para llegar a la principal estábamos hechos picos y nos queríamos arriesgar porque hay alta exposición de aquí abajo que tal Mayor? oye esta es la pasada más entretenida que hemos hecho en todo el cerro fuente de medio metro de ancho con no se se ve eso que está ahí la profundidad de la grieta de unos 11 metros más o menos la locura estamos saliendo finalmente tras recoger las cosas del campamento alto José y Roberto descendieron por la cara sur ese mismo día y 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